Les envío lo que ha sucedido aquí en Guadalajara, tuvimos la misa, la conferencia y expusimos el Santísimo, ni bien lo expuse, sucedió esto, ni bien abrimos las cortinas, porque el Sagrario estaba tapado con cortinas, lo abrimos y sucedió esto. Justamente el día que Frisidín tenía que estar en adoración esa noche y se ve cómo se infla la hostia, como un corazón, se ve cómo tiene el movimiento de sístole y diástole y tiene los latidos del corazón al ritmo perfecto de un ser humano. Eso lo analizó un médico, miró el movimiento de eso y dice que es un corazón perfecto con el movimiento exacto. Y además en esa misa una señora que se convirtió muy fuerte, comulgó y le latió la hostia dentro de la boca. Eso sucedió y ella se sorprendió muchísimo y después sucedió esto como algo objetivo que muestra que efectivamente esto es así, porque le pasó a ella en su boca y pasó afuera también. Así que bueno, se los muestro porque puede ayudar mucho para gente que por ahí duda de la Eucaristía, lo que sea. Pero nos han sucedido cosas muy bonitas en estos días, misionando, con versiones muy lindas, etc. Dios les bendiga. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.